1, 2, 3, 2, 1 De rica historia de amor Hay peligro corazón Curiosa ni el dolor Hace un aplauso Sensual Nos olvidamos de todo lo demás Horates Tres, cuatro Báilas, no vas a ver a tu Tú, si, no ¡Arvalo! Está la lumbia loca, baila la lumbia loca Está la lumbia loca, 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 loca Está la lumbia loca, baila la lumbia loca Está la lumbia loca, 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 loca Acá por besos, no vamos a provocar Cuando está volando, de los ojos tocan Acá por besos, no vamos a provocar Cuando está volando, de los ojos tocan La que nos pone gozar La que nos pone de ambiente La que nos pone gozar La que nos pone de ambiente Pues tiene a verlo caliente y a todo el mundo pone a bailar Pues tiene a verlo caliente y a todo el mundo pone a bailar A todo el mundo pone a bailar Está la lumbia loca, baila la lumbia loca Está la lumbia loca, baila la lumba loca Baila la lumbia loca Está la lumbia loca, 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 loca Loca Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Que esta dura, 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 dura Que esta dura, tan limpa, porque tú te ves bien Dura, más latita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu tienda Dura, dímelo, dímelo, ¿para qué? Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Yo era en la máquina, en la máquina de baile Si no llena nadie va a caer pa' mi brazo, taile Deseo que fuga, se siente en el aire Tú con Argentina, tú de pelo, no sabes qué Está poderosa, vende catalón Sabrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu te quito eso, ve que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes el do, 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 do Te lo pide con material, edición especial Que eres el do, 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 do Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, dura, dura Dura, dura, dura Dura, dura, dura Dura, 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 dura Puedes a traer vida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame que tíreos, que tíreos, que tíreos que tíreos, que tíreos, que tíreos que tíreos que los voz que tíreo pa'lante que lo tiene pa'lante por su movimiento estoy sin la vez Me dejando en la favorita sin la vez Como se a cada señorita sin la vez Aquí no hablamo el sentimiento a mí no lo que quiere Ar BM Ar Harbor Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas Tú me gustas Si ya encajor Yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ya, 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 ya ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el honor!